Es mi bella Guatemala, un gran país que en la América del... Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto volver a saludarlos, aunque sea por este medio. Espero que se encuentren muy, muy bien y que también se estén portando muy bien allá en casita. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra oración, así que les pido que por favor junten sus manitas, inclinen su cabecita, cierren sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por un día más que nos ha regalado. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la lluvia, gracias por el sol y por todas tus bendiciones. Te damos gracias Padre porque tú eres maravilloso y porque nos demuestras tu amor cada día. Te queremos pedir Padre que te quedes con nosotros durante nuestro día, que nos ayudes a poner atención y que nos ayudes a portarnos un bien con todas las personas. Cuida a nuestros papitos que tienen que salir a trabajar, llévalos a su trabajo con mucha paz y bendición y que así mismo puedan regresar a casita. En el nombre de Jesús, Amén. Muy bien chicos, y se recordarán que en el curso de educación cristiana hemos estado viendo lo que es la armadura del cristiano. Y recordemos que ya vimos el cinturón de la verdad y ¿alguien se recuerda qué más vimos? Muy bien, la coraza de justicia. Y hoy nos corresponde ver un nuevo complemento en nuestra armadura y es el calzado. Es el calzado del Evangelio. Recordemos que nuestros amiguitos aquí pueden ver ustedes que cada uno de ellos tiene su calzado. Calzado también se le llaman a los zapatos. Entonces, para ustedes tal vez es algo calzado, pero son los zapatos. Y todos nosotros diario usamos zapatos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, nosotros todos los días nos ponemos zapatos para hacer todo lo que vamos a hacer durante el día. Porque se imaginan que nosotros no usáramos zapatos. Se imaginan ustedes jugando fútbol sin zapatos. O ir yendo al colegio sin zapatos. No, ¿verdad? Porque nos dolerían, nos dolerían en nuestros pies ya que no todos los pisamos nosotros. Es blandito, es suavecito. Pues lo mismo pasaba con los soldados. Los soldados cuando iban a la guerra necesitaban su calzado. Porque ellos iban a guerra. Y cuando vamos a guerra, nosotros ellos queríamos estar cómodos y no pensar en lo que iban a tocar sus pies a la hora de ir a la guerra. Porque se imaginan, ahí eran pequeñas piedrecitas y ramas que podían encontrar en su camino. Entonces, si ellos pisaban con eso, se iban a la cima. Y lo que menos querían ellos era estar pensando en eso. Bueno chicos, y así como los soldados necesitaban de un calzado especial y nosotros necesitamos de un calzado diario para ir a todos los lugares y que nuestros pies no se lastimen. Asimismo, necesitamos del calzado del evangelio. Y lo que nos ayuda a este calzado es en que nosotros no debemos de estar peleando con los demás. Es el calzado del evangelio de la paz. O sea que nosotros tenemos que estar en paz. No tenemos que estar peleando con las demás personas. Puede que a veces nos molestemos con algunas personas. Pero nosotros debemos ir y si nosotros cometimos el error, podemos ir y pedir disculpas a esa persona. Ya sea a nuestros papás, a un amiguito, a nuestros abuelitos. A cualquier persona que nosotros hayamos ofendido, podemos ir y pedirle disculpas por lo que nosotros hicimos en ese momento. Puede ser que le hayamos contestado de una mala manera, puede ser que le hayamos hecho un mal gesto. Entonces nosotros debemos ir y pedirle disculpas. Y si no fuimos nosotros los que cometimos el error y fue otra persona, nosotros tampoco tenemos que agarrar de pleito y estar peleando con las demás personas. Y si ellos nos ofendieron, nosotros tenemos que estar tranquilos. Y si ellos quieren pelear con nosotros, nosotros no tenemos que pelear con ellos, ¿verdad? No tenemos que contestarles. Y sobre todo si ellos nos ofrecen una disculpa, nosotros debemos de perdonarnos. Porque nosotros, así como ellos fallan a veces, nosotros también fallamos. Y aunque las demás personas a veces no nos pidan perdón, nosotros debemos de perdonarles. Aunque las demás personas no nos digan, por ejemplo, Francisco, disculpe porque lo empujé accidentalmente. Aunque ellos no nos digan, Francisco puede perdonar a esas personas, ¿verdad? Porque nosotros debemos de ser ejemplos para los demás. Por eso, todos los días tenemos que ponernos el calzado del Evangelio de la Paz. Y nos va a servir para ir a predicar, ir a hablarle a las demás personas de Dios. Que Dios es bueno, que Dios nos ama, que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y no solamente podemos predicar con, es decir, hablándole a las demás personas, diciéndole, mire, Dios lo ama. Sino que en nuestra manera de actuar, los demás se van a dar cuenta que hay algo diferente en nosotros. Si nosotros no estamos peleando con las demás personas, si nosotros estamos en paz, como les decía. Si nosotros no hacemos cosas que a Dios no le agradan, entonces los demás van a ver eso y van a querer ser igual a nosotros. Y por medio de nosotros pueden llegar muchas más personas a conocer a Dios y saber que Dios es grande y es maravilloso. Entonces, el calzado que usaban los soldados en ese tiempo era más o menos así. No eran zapatos como los que usamos nosotros ahorita normalmente, que nosotros usamos tenis. Las niñas pueden usar chinitas, pueden usar tenis también, pueden usar chinitas cuando usan vestidito. No, ellos no tenían un calzado como el que nosotros teníamos ahora. Ellos usaban este calzado que era hecho de cuero y a ellos les servían cuando iban a batalla, cuando iban a pelear. Y lo mismo, nosotros tenemos batallas a diario. Puede que el diablo a veces ponga en nosotros el querer pelear con las demás personas. Pero si nosotros no ponemos la armadura, nosotros sabemos que eso no es correcto y que Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Entonces, chicos, recuerden diario, diario, diario ponerse la armadura. Hoy aprendimos el calzado del evangelio. Y ya les dije, no es necesario que nosotros les hablemos a las demás personas o que vayamos incluso a otros lugares, que vayamos a otros países a hablar de Dios. Sino que podemos empezar con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser. Todos los días las personas van a ver un cambio en nosotros. Y van a ver que nosotros somos niños y niñas muy buenas, muy obedientes. Entonces, los demás van a querer ser como nosotros y de esa manera van a conocer a Dios. Y vamos a aprender el texto del día de hoy. Y dice, calzado con el apresto del evangelio. Efesios 6, 15. Nuevamente, calzados con el apresto del evangelio. Efesios 6, 15. Una última vez, calzados con el apresto del evangelio. Efesios 6, 15. Muy bien chicos, eso es todo por la clase del día de hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana con una nueva clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!